Hola amigos de Youtube soy GTAGamer y estamos en un nuevo mod, hoy les traigo un cielo HD para su GTA SA, este mod no es un skybox cambia el mismo particle o sea el cielo del GTA SA por uno mucho más real, también tiene agua real nada más que no la muestro en el vídeo, bueno la instalación es fácil tan solo copian la carpeta models a su carpeta GTA y listo, bueno espero les guste si te gustó te invito a darle like y suscribirte para más mods, bueno amigos nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo y adiós amigos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias